Durante las próximas semanas se dará inicio a la licitación del esperado proyecto de construcción del Hospital de Villarrica. Así lo confirmó el alcalde de la comuna, Pablo Astete, quien al reunirse este lunes con la ministra de Salud, Carmen Castillo, ratificó el compromiso del gobierno de licitar las obras del hospital, lo que significa iniciar la construcción durante el segundo semestre del presente año. Estamos muy contentos y agradecidos por supuesto a todas las gestiones que hicieron, además del trabajo técnico, de los funcionarios y profesionales, del Ministerio de Salud y también de la dirección regional del Servicio de Araucanía Sur, porque esto es parte del trabajo en cadena que hemos desarrollado también junto a nuestros dirigentes y toda la gente de esta comunidad que está apoyando esta iniciativa que esperamos por tantos años. Piensen ustedes que aquí hay un proyecto que tiene, de nuevo hospital, que tiene una gran influencia de más de 130.000 habitantes de la zona. En la oportunidad el alcalde de Villarrica fue acompañado del senador Polar Araucanía, Jaime Quintana, el cual también tuvo palabras de gratitud a la respuesta de la ministra de Salud ante el esperado y ansiado proyecto del nuevo hospital para la zona, la Custre. Este hospital está hoy día completamente listo, el diseño está terminado, está recomendado técnicamente y lo único que falta ahora es la recomendación para la ejecución de obras, que es lo que hoy día hemos venido a gestionar ante la ministra, es decir que este hospital no quede postregado, sino que se inicie la obra en el segundo semestre y por lo tanto la tranquilidad que nos ha dado la ministra que en el mes de julio este hospital estaría listo para iniciar la licitación. Para el Consejo de Desarrollo del Hospital de Villarrica, esta reunión sostenida en Santiago confirma el esfuerzo realizado por todas las partes involucradas para acelerar los procesos para la ejecución del proyecto de salud. Orgullo muy grande de llevar una obra tan linda y esa obra tan linda no es especialmente para nosotros como dirigentes ni como autoridades, sino que para la gente humilde que hoy día tiene que trasladarse de la parte rural más íntegra de nuestra comuna y ser trasladado con mucho sacrificio a controles, a Temuco, donde tienen que venir a ver sus especialistas y a veces llegan atrasados y pierden sus horas. Cabe recordar que el nuevo centro asistencial de mediana complejidad que tendrá la comuna de Villarrica contará con 21.000 metros cuadrados y será uno de los más modernos del país gracias a una inversión del Estado de aproximadamente 38.000 millones de pesos beneficiando a las comunas de Curarreüe, Pucón, Villarrica y Loncoche.